¿Qué tal chicos? Buenos días. Mi nombre es el profesor Ian Carlos y hoy vamos a iniciar nuestra primera clase virtual. Profesor, ¿de qué curso estamos hablando? Del curso de historia. Para ello, digamos, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos hecho hace unas semanas atrás con los documentos virtuales. ¿Ya chicos? ¿Con qué tema vamos a comenzar hoy día? Con el tema de el surgimiento de la sociedad esclavista. Para hablar un poco del tema del surgimiento de la sociedad esclavista, tenemos que entrar en la historia. Para ello tenemos que evocarnos a sus antecedentes. ¿Qué es lo que pasaba antes de que surgiera la sociedad esclavista? ¿Ya? Entonces acá lo puse antecedente. Primero, vivimos en una comunidad primitiva. Profesor, ¿a qué se refiere como comunidad primitiva? La comunidad primitiva es de cómo se va asociando la aparición del hombre en el medio ambiente. Cómo el hombre se ha ido adaptando en el medio ambiente. Hay que recordar un poco. ¿Cómo se llama la primera especie de hombre que apareció en la tierra? El lomo, el lomo habilis. ¿Ya? Después se ha ido evolucionando a homo erectus, a monarental y a homo sapiens sapiens. ¿Ya chicos? Esa evolución duró millones de años. En la cual el hombre se tenía que adaptar al medio geográfico en la cual se ubicaba. En la cual se llamaba el tiempo en la cual se ubicaba estos primeros homos a el pleistoceno. Era el hielo. ¿Ya chicos? Me imagino que ustedes ya deben recordarse un poco. Ahora, después de esta etapa surge una etapa que se va a llamar la revolución neolítica. Hay que entender un poco las palabras, los términos para que nosotros nos podamos asociar muy bien con cada uno de ellos. Primero, ¿qué significa revolución? El término revolución es cambiarlo todo. Una transformación de todo. ¿Ya chicos? Pero profesor, revolución. O sea, ¿qué cosa va a transformar? ¿O qué cosa va a cambiar? Ah, del periodo neolítico. Lo que en la aparición de los primeros hombres se llamó paleolítico. Paleo, antiguo, lítico, piedra. Piedra, antigua. En cambio, en el neolítico, neo nuevo, lítico, piedra. En el neolítico va a haber un surgimiento de nuevas actividades económicas. El surgimiento del nuevo uso de la piedra. Por eso se llama neolítico, nueva piedra. Y eso va a ser una revolución. Eso va a ser el cambio. Eso va a ser la transformación. Es por eso que en la revolución neolítica aparece algo que nunca antes había sucedido. La agricultura. Tanto es así que también se llamó la revolución agrícola. El hombre, por primera vez, va a producir sus propios alimentos. Porque antes se dedicaban solamente a cazar. Antes solamente se dedicaban a recolectar. Y antes se dedicaban solamente a pescar. ¿Ya? Ahora, profesor, ¿qué de interesante nos va a favorecer esta revolución agrícola? ¿O este surgimiento de la agricultura? Nos va a pasar dos cosas con el hombre. Número uno, que vamos a producir nuestros alimentos y eso nos va a permitir ya no movernos de un lugar a otro. Ya no vamos a mover de un lugar a otro como lo hacíamos antes. Que era el nomadismo, ¿no? Ir de un lugar a otro. Porque yo terminaba de cazar y después me iba a otro lugar para después cazar ahí todos los animales que veo ahí y después irme a otro lugar. Ahora, con la aparición de la agricultura ya no va a aparecer eso. O ya no va a pasar eso. ¿Por qué? Porque el hombre se va a establecer en un solo lugar. Entonces va a surgir algo llamado sedentarismo. ¿Ya? Este sedentarismo va a hacer que el hombre se establezca en un solo lugar. ¿Por qué? Porque ya está produciendo medio de subsistencia a través de la agricultura. Acá vas a ver una imagen. La agricultura, eso va a producir que el hombre se establezca en un solo lugar. Que se quede establecido en un solo lugar. Profesor, ¿pero solamente apareció la agricultura? No. También apareció la ganadería. ¿Ya? Esta ganadería de acá, la ganadería en la cual el hombre ya no va a dedicarse a cazar. Porque la caza va a entrar en crisis. Porque los animales que cazaban en el periodo del paleolítico se van a extinguir. Por lo tanto, ahora van a, ellos mismos, a criar sus propios animales. Ellos mismos van a reproducir sus propios animales. ¿Para qué profesor? No solamente para su alimentación. Si no, muchos de esos animales van a utilizar sus propias pieles para fabricar las primeras textilerías o sus primeros ropajes. O sea, ya no van a utilizar como ropa las pieles de los animales. Si no, ellos mismos van a fabricar su propia vestimenta. Mira, es por eso que se llama revolución. Una transformación de la vida humana. ¿Ya? Después, profesor, en la revolución neolítica, ¿qué va a aparecer? Esto de acá. El excedente. El excedente es como yo voy a producir mi agricultura. Puede ser maíz, puede ser arroz. Estos productos me van a sobrar. Porque una parte de esos productos que yo produzco, no los voy a consumir todos. No me van a sobrar. Y esos productos que me sobran, esos productos que me van a sobrar ahí de la agricultura, van a ser mi excedente. ¿Ya? El excedente. Ese excedente, muchas personas le van a decir, ahora, ¿qué hago con eso de lo que me sobra? Pues, se intercambiaban con otros productos. Yo iba al otro lado, tal vez a mi vecino, ¿sabes qué vecino? Me sobró arroz. ¿A ti qué te sobró? Me sobró maíz. Pues los intercambiamos. Oye, ¿sabes qué vecino? Me sobró arroz. ¿A ti qué te sobró? Ah, me sobró un poco de zapallo. Ya, los intercambiamos. Entonces, nace el intercambio. Este intercambio de productos con otros se va a llamar trueque. ¿Ya? La aparición del trueque. Mira, entonces, si aparece el trueque, va a aparecer el comercio. El comercio de sus inicios era a través de intercambios de productos. Después va a aparecer el dinero. Después. ¿Ven, chicos? Ese intercambio de productos y esa aparición del comercio va a hacer que la ciudad... Pero va a hacer que esas tribus en las cuales estaban establecidas las primeras formas neolíticas se van a convertir en ciudades. Porque se van a ir poblando cada vez más un territorio. Van a aparecer las primeras ciudades. ¿Ya? Y con la aparición de las primeras ciudades también van a aparecer las divisiones sociales, las clases sociales. ¿Y qué son las clases sociales, profesor? Ahora la sociedad se va a dividir en clases. Va a haber clases privilegiadas. Clases, digamos, que sostentan poder. Que sostentan poder económico. Poder en agricultura. Poder ganadera. Van a ser gente privilegiada. Y después las clases que están por debajo de esas clases privilegiadas. Digamos, personas que no tienen un terreno para cultivar. Personas que se dedican solamente al comercio. O personas que van buscando espacios donde trabajar en la agricultura. Porque esas personas que tenían poder o que tenían, digamos, recursos o tierras, pues daban, digamos, cierto de trabajo a esas personas que no tenían. Que después va a ser otra forma de trabajo que vamos a ver en este momento. Entonces, aparecen las clases sociales. Una división de clases sociales. Profesor, aparece el Estado. Si esas personas que tenían, digamos, capacidad de empoderarse de un territorio. Esas personas que tenían capacidad de ejercer poder ante lo demás. Ellos van a establecer el Estado. El Estado en el cual la persona que sustenta poder va a crear una serie de normas. Una serie de leyes para que además lo puedan obedecer. Para que las demás la puedan respetar. ¿Ya? Y ahora, esto encargado al miedo y a la coerción de que si yo no respeto al Estado, si yo no respeto las normas, va a haber un castigo religioso. ¿Ya? Entonces, la religión va a jugar un papel muy importante para el sometimiento del pueblo. Para el sometimiento de las clases inferiores. Porque las clases dominantes van a utilizar la religión para su conveniencia. Para, digamos, subordinar a los demás. Para que los demás hagan caso a lo que yo voy a seguir estableciendo. Entonces, la religión va a jugar un papel muy importante en estos momentos. ¿Ya, chicos? Ahora, esto es lo que tenemos en la Revolución Neolítica. Pero, profesor, ¿dónde comenzó todo? ¿Dónde apareció todo esto? Mira, por eso acá está el mapa. Esto apareció en esta parte de acá, en el Medio Oriente. Llamado en el Medio Oriente. Específicamente, lo que se llama la Luna Fértil. Toda esta parte de acá, ahí apareció la Revolución Neolítica. ¿Ya? En toda esta parte de acá apareció la Revolución Neolítica. Y, si en esta parte de acá apareció la Revolución Neolítica, ¿de qué se aprovechó? De los grandes medios geográficos que tenían alrededor. ¿Como cuál es, profesor? Como el río. Se aprovechó demasiado el río. Por lo tanto, las primeras grandes ciudades también aparecieron en este sector de acá. Donde apareció la agricultura, también aparecieron las primeras grandes ciudades. Entonces, estos territorios que tú ves acá, como por ejemplo estos dos ríos, el río Tires y Éufrates y el gran río Nilo, son, digamos, que se aparecen las primeras grandes ciudades. ¿Ya? ¿Ya? Profesor, ¿cuáles son esas primeras grandes ciudades que van a aparecer? Mesopotamia y Egipto. ¿Ya? Que más o menos ya nosotros lo hemos visto en clases anteriores. Profesor, esas grandes ciudades que van a... ¿Cómo van a establecer su sociedad? Una sociedad esclavista. ¿Por qué? Porque estas grandes ciudades se dieron cuenta de que ellos tenían un gran desarrollo y se aprovecharon de ese gran desarrollo para conquistar otras tierras. Para conquistar otras tierras. Y mientras más tierras conquistaban, pues mataban a los pobladores que habían a su alrededor. Pero en un momento determinado dijeron, oye, pues si en vez de matarlos a esos pobladores, ¿por qué no lo hacemos nuestros esclavos? ¿Por qué no hacemos que esas personas trabajen para nosotros? Y totalmente gratis. Sería como una pertenencia para nosotros. Y así comienza la sociedad esclavista. Conquistando nuevos territorios. Conquistando nuevos territorios. Y haciendo de esas personas que fueron derrotados en guerra, pues haciéndolos sus esclavos. Y aparece la sociedad esclavista. Donde el esclavo tenía que respetar al esclavizador porque este esclavo tenía miedo a morir. El esclavo se convertía en esclavo porque tenía miedo a morir. Y el esclavizador ejercía su poder porque le tenía amenazado al esclavo. De una u otra manera, no sé, con la amenaza de muerte. Entonces, de esa manera se van surgiendo las sociedades esclavistas. Y las primeras sociedades esclavistas, como ya me he mencionado, es Mesopotamia y Egipto. Siguiendo con el tema del surgimiento de la sociedad esclavista, debemos que para que surja una sociedad esclavista, debe haber, digamos, represión de un pueblo ante otro pueblo. Pero para haber represión o para conquistar un pueblo, debe haber, digamos, armamentos. Y para haber armamentos debe haber productos para elaborar esos armamentos. Y ese producto para elaborar esos armamentos eran los metales. Sí, el metal fue, digamos, un descubrimiento que el hombre utilizó básicamente para la guerra. ¿Ya? Para hacer la guerra. Entonces, como yo tenía, digamos, muchos armamentos, podía conquistar otras tierras. Podía conquistarlos. Y si yo conquistaba otra tierra, como yo te lo dije hace un momento, yo de esa tierra conquistada obtenía a esos pobladores que vivían en esa tierra conquistada como mis esclavos. Los convertía en mis esclavos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cómo surge todo eso. Esa etapa donde aparecen los metales, para elaborar posteriormente los armamentos, se va a llamar edad de los metales. ¿Ya? Que va a influenciar mucho, mucho en el surgimiento de la sociedad esclavista. ¿Ya chicos? Entonces, vamos a comenzar con la edad de los metales. Profesor, ¿el descubrimiento de los metales va a desfavorecer el uso de la piedra? Sí. Cuando ya se van utilizando los metales, la piedra se va a dejar de usar. ¿Ya? La piedra ya se va a dejar de usar. Hay que recordar algo. Antes que se descubran los metales, se utilizaba la piedra. Ahora, cuando ya se inventa este nuevo material, entonces la piedra se va dejando de lado. ¿Ya chicos? Hay que recordar eso. Ahora vamos. Edad de cobre. Edad de cobre, digamos, es el primer metal. ¿Ya? Es el, digamos, es el primer metal descubierto, por lo tanto, el cobre no va a ser un metal muy fuerte. Como, como no es un metal fuerte, digamos, la piedra se va a seguir utilizando. Entonces, cuando se descubre el cobre, no es que se deje utilizar la piedra. La piedra se va a seguir utilizando, porque este cobre no es un metal muy fuerte. Y se utilizaba básicamente para pequeñas herramientas, para básicamente utensilios, ¿ya? Como cuchillos y asadores. Básicamente se utilizaba para eso el cobre. Como dice acá, no era suficientemente fuerte. Ahora, profesor, ¿por quién fue descubierto el cobre? El cobre es usado por primera vez en la ciudad de Shanidar, Sumer. ¿Ya? El cobre es utilizado por primera vez por Shanidar en Sumer. ¿Ya? Ahora, hay que recordar algo. Como te lo estaba comentando hace un momento, las primeras ciudades surgen en el Medio Oriente. ¿Ya? Porque en el Medio Oriente, es porque en el Medio Oriente, se va a dar la Revolución Neolítica. ¿Ya? Entonces, todos estos inventos, se van a dar también en el Medio Oriente. ¿Ya? ¿Por qué, profesor? Porque en el Medio Oriente, se va a dar la Revolución Neolítica. Las grandes ciudades, o las primeras grandes ciudades, entonces, son del Medio Oriente. Ahora, el continente más desarrollado, en ese entonces, es Asia. ¿Ya? El continente asiático. ¿Por qué? Es Asia el continente más desarrollado. Porque ahí, se va a dar los primeros inventos de los Metales. Y el Metal, es un elemento muy importante, para conquistar otros territorios. Ya lo vamos a ver. ¿Ya chicos? Ahora, el Bronce. El Bronce, lo va a inventar, los Sumerios. ¿Ya? Los Sumerios, que va a estar, dentro de la Civilización Mesopotámica. Como recuerdas, ya hemos hablado un poco, de la Civilización Mesopotámica. Los Sumerios. ¿Ya? Lo inventa el Bronce. Profesor, ¿Cómo se da el invento del Bronce? El Bronce es una combinación, ¿Ya? Es una aliación, como dice ahí, del cobre, y del estaño. La combinación del cobre, y del estaño, se va a dar, el surgimiento del Bronce. ¿Ya chicos? El surgimiento del Bronce. Ahora, se elaboran herramientas, y armas de metal. ¿Ya? Acá, por primera vez, se va a dar, el uso de armas de metal. ¿Por qué? Porque ya el Bronce, ya es un metal mucho más fuerte, que el cobre. Como el Bronce, ya es un metal mucho más fuerte, que el cobre, entonces, gracias al Bronce, ya se van a quedar, las primeras armas de metal. Y si, yo, elaboro mis primeras armas de metal, ¿para qué va a ser el profesor? Ah, el arma de metal, básicamente, va a ser, para matar personas. y si este arma de metal, es decir, para matar mis armas, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a matar a mis ciudadanos, que viven conmigo, o los ciudadanos, que me respetan a mí. Pues no, voy a ir a otras tierras, a otras tierras, que no saben de mi existencia, pero que yo sé, que tengo mucho más poder, que ellos, porque yo tengo algo, que ellos no tienen. O sea, el Bronce. Por lo tanto, con el Bronce, ¿qué hago? Armas de metal. Con esa confianza, ya a conquistar, otros territorios. Y se va a dar, el surgimiento, de estados imperialistas. Ya, se va a dar el surgimiento, de estados imperialistas. Ah, ¿y qué es el estado imperialista, profesor? Es un estado, que conquista, a otros estados. Ya, mientras un estado, este estado, va conquistando, a otros estados, y se va apoderando, de sus tierras, ese estado, que va conquistando a los demás, se convierte, en un estado imperialista. ¿Por qué? Porque va a expandir, su territorio. Ya, va a expandir, su territorio, y el jefe, de ese estado, va a ser un emperador. Entonces, va a tener, mucho más poder. Entonces, gracias a la edad del 11, va a surgir, los estados imperialistas. Ya, van a surgir, los estados imperialistas. Y profesor, ¿cómo se llaman, esos primeros estados imperialistas? Pues acá están, mira, los acadios y sirios. Los acadios y asirios, pertenecen, a la civilización mesopotámica. ¿Ya? Y, va a aparecer también, los egiptos. La civilización egipcia. Entonces, esos estados imperialistas, van a ser los mesopotámicos, y los egipcios. ¿Ya? Los mesopotámicos, y los egipcios. Profesor, ahora, gracias al 11, se va a abandonar, el uso de la piedra. Ya se va a abandonar, el uso totalmente de la piedra. ¿Por qué se va a abandonar, el uso totalmente de la piedra? Porque el metal de bronce, es mucho más fuerte, mucho más resistente, y mucho más filosa. Entonces, el uso de la piedra, se va a ir dejando de lado. ¿Ya? Y después del bronce, ¿qué metal viene, profesor? Después del bronce, viene otro metal. El hierro. Y por eso lo van a llamar, la edad de hierro. ¿Ya? El edad de hierro, ya es un metal, mucho más fuerte, que estos dos metales. ¿Ya? Es mucho más fuerte. Por lo tanto, el hierro, básicamente, va a ser para armas. Básicamente, va a ser para armas, para la creación de armas. ¿Ya? Para la creación de armas. Profesor, ¿quién inventa el hierro? El hierro alimenta los hititas. Los hititas, ¿ya? Los hititas. Sí, profesor, el hierro alimenta los hititas, pero, ¿quién lo va a difundir? Por todo el Medio Oriente. Recuerda que en el Medio Oriente, es donde se dan los grandes inventos, en ese momento, ¿ya? En el Medio Oriente, se dan los grandes inventos, y ese, y el Medio Oriente, se encuentra en el continente asiático. Por lo tanto, Asia, es donde está más desarrollado que los demás continentes. Por lo tanto, ¿quién va a difundir por todo el Medio Oriente? Los casitas. Los casitas. Es una situación llamada a los casitas. Ahora, como ya le dije, se inventan mucho más fuerte. Profesor, en la edad de bronce, en la edad de bronce, se habían inventado el carro de guerra, ¿ya? El carro de guerra. Mira, algo así, similar a este. El carro de guerra con la rueda. Pero, con la edad de hierro, este carro de guerra va a ser, este carro de guerra va a ser mucho más fuerte, mucho más potente. Y con el hierro también se inventan los escudos, ¿ya? Las armaduras, las espadas, mucho más filosas. Por lo tanto, eso, todo eso va a llevar a que se inicie o que surjan sociedades esclavistas. ¿Por qué? Porque si yo tengo esos tipos de armamentos, me van a forrecer a mí para yo conquistar a los demás estados o a las demás ciudades, ¿ya? Y se van surgiendo así nuevas formas de civilización. Nuevas formas de civilización. En la próxima clase vamos a hablar específicamente de dos sociedades esclavistas, de Mesopotamia y Egipto. Como recuerdan, nosotros ya hemos visto estos dos temas. Ya hemos visto estos dos temas. Solamente quiero que estos videos van a servir para un pequeño repaso de lo que ya hemos visto. ¿Ya, chicos? Y después vamos a ir avanzando. ¿Ya? Bueno, espero que ha sido así de agrado y yo me despido. Hasta una nueva oportunidad. Nos vemos, chicos.